Música Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar. Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos. Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieren desarrollar su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a personas. En régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en instituciones de carácter social, así como a cualquier persona, trabajador o estudiante que desee incorporarse con total garantía al mundo laboral. Para ello, contamos con el itinerario de aprendizaje online, que son varios paquetes SCORN que cuentan con una serie de temas y ejercicios que son obligatorios completar. Este curso está compuesto por cuatro partes. Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. Cada parte, a su vez, están divididos en temas. Y al final nos encontramos con un resumen puntualizando las ideas más relevantes, una bibliografía y unas preguntas de autoevaluación. Luego, el alumno deberá realizar el examen final del curso, una vez haya completado los contenidos de las partes. En la página de inicio, contamos con ventanas de acceso directo a diversas acciones. En secretaría, podremos ver los impresos y fichas de inscripción, visualizar los envíos pendientes, contactar y visualizar nuestras facturas. En gestión documental, tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados. También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculado. En la sección de Mi cuenta, podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta. En la sección del campo virtual, accedemos al contenido de los cursos online. Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar. Dentro de un curso, podremos ver los contenidos del temario. Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de Bolsa de empleo, tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo. Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizada. Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo. Accederemos al blog de Ruinnova o al que creemos nosotros. Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión. En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo. Además, podremos subir nuestros propios recursos. Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.